A lo largo de la historia, pocas luchas por dominar un territorio han sido tan pasionales como la que han mantenido el hombre y el lobo. Pues el lobo yo nunca lo vi. Lo que pasa es que, oye, tú cuando encuentras un animal comido y ahí fue el lobo. Sabes que te está viendo. Porque ves el rastro, pero no puedes hacer nada. Convivimos con cientos y de especies naturales. ¿Y cuántos de esos que te dicen siempre, no tienes miedo al chavo? No, no te va a hacer nada. El lobo es un problema. No deja de ser un enemigo para nosotros, el principal enemigo. Si ellos necesitan los chatos, yo necesito el lobo. Yo no quiero vivir un mundo de mierda. Los pastores de las montañas asturianas han quedado arrinconados en un entorno rural cada vez más despoblado. Tener una especie que es capaz de echar a pique el sustento de muchas familias. Ya no se puede convivir con él. Quiero que lo quiten. Es un ecosistema. Están mis corderos, mis cabras, los corzos, el lobo, el jabalí. Y eso es un lujo. Pero aquí no puedes hacer lo mismo con un yagüe porque eres un salvaje. Un desafío para ambos valles. Que yo sé que me puedo morir así. ¡Al palo! ¡Walby! ¡Walby! Lo que hay es esto. En el momento en el que el lobo te come un potro, ya sale mucha gente en una dirección y en otra. Soy ganadero y no lo estoy haciendo mal.